Bio Bio, es por decirlo menos, no, no es tolerable, menos en los tiempos que corren. Se trata del Ceremi, ¿quién era? Ceremi Educación, ¿no? Que resulta que frente a una denuncia de una niña que aparentemente habría sido abusada al interior con un establecimiento educacional, él entrega declaraciones a una radio, a la radio RBI de Concepción. Y escucha usted lo que explicó. Si bien es cierto, se dice abuso sexual, la gente como que se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante, ¿cierto?, se acercó a una menor y le hizo, por decir lo que dicen, le hizo tocaciones. ¿A usted no le parece grave eso, Ceremi? Perdóneme, pero ¿cómo va a relativizar la relevancia de una tocación de una adolescente, de una niña de 10 años? Por favor. Lo que pasa es que yo no le estoy bajando el perfil. Si bien es cierto, le bajó el perfil, pues si la definición de abuso sexual es cuando te tocan sin tu consentimiento, punto. Eso es un abuso. Si tiene connotación sexual es porque fue además en partes íntimas, privadas, genitales o como usted quiera llamarlo. Y no se puede normalizar. ¿Pero cómo se va a normalizar primero una niña de 10 años? Oye, pero ¿sabes lo peor, Ángel? Es que a mí lo que más me parece preocupante, primero que lo diga un Ceremi, está claro que tenía que salir, no había ninguna posibilidad de que se mantuviera en su cargo. Eso de todas maneras. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que me preocupa, me preocupa, es que hay personas que piensan así. Sí, pues. Que si no hubo una violación, bueno, no es tan grave. Es una cosa chiquitita. Bueno, subimos esta conversación, están con nosotros dos alcaldes, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. Gracias por estar, alcaldesa, con una vez más con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo está, alcaldesa? Buen día. ¿Qué tal? Y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, también. Hola, alcalde. Buenos días, gusto saludarla. Bueno. Hola, Gonzalo. Alcalde, pactamos por usted, alcaldesa, en el sentido siguiente. Hemos visto muchos temas que están ocurriendo en los liceos, en los colegios. Vamos a hablar de seguridad, cómo se está tomando la agenda, por cierto. Y todo lo que es la participación de las alcaldías en estos cónclaves de seguridad con el gobierno. Pero partamos por esto. ¿Qué le parece a usted lo que acaba de ocurrir acá? Bueno, lo comentábamos también con Gonzalo fuera de cámara. Es bien impresentable la desafortunada frase del ex-Seremi. Y obviamente su renuncia era lo mínimo que uno podía esperar de una autoridad regional, que además es la máxima autoridad en la región en materia de educación. Tal como lo hacías tú, Ángeles, en los tiempos que corren uno puede minimizar ni relativizar. Tiene que entregar el apoyo, tiene que hacer todos los protocolos que están muy bien establecidos a través de convivencia escolar. Tiene que apoyar tanto, en este caso, a la niña de 10 años, bueno, y entender qué es lo que está pasando y cómo poder prevenirlo. Pero la definición de acoso no tiene nada que ver con la definición, como tú decías, de violación. Todo aquello que sea sin consentimiento y sobre todo una niña de 10 años no se puede relativizar. Uno es por la señal que entrega a la región completa, al país y sobre todo al colegio. Así que efectivamente la renuncia al Ceremi era lo mínimo que podíamos esperar en una situación tan desagradable, triste, y que no podemos volver a escuchar de ninguna autoridad en el país. Alcalde, estas situaciones, uno dice, pucha, en los tiempos que corren uno debiese ser más cuidadoso con las declaraciones, tener más resguardo frente a determinadas situaciones, más allá de que el gobierno sea o no sea feminista o no, o que vaya con esta bandera de lucha de la igualdad de género. Se está hablando de niños, alcalde. Sí, buenos días de nuevo. Mira, primero compartimos, las declaraciones son inaceptables y me alegro que se le haya pedido la renuncia de inmediato. Y lo segundo es que esto revela una cuestión, yo creo, un poquito más compleja, y tú lo decías. Persiste mucha gente que tiene una distorsión respecto de lo que significa invadir la privacidad, la intimidad del cuerpo de otra persona, cualquiera sea, y mucho más grave aún de una menor de edad. Y digo mucho más grave aún porque efectivamente esto no tiene que ver solo con la denominación de un gobierno de si es feminista o no es feminista, tiene que ver con derechos de la infancia. Y creo que el país ha avanzado lo suficiente para que se instale efectivamente un sentido de conciencia y responsabilidad muy profunda. Sin embargo, quedan estos resabios de personas que minimizan, que quizás incluso, que no sé si incluso es más grave, no tienen incorporada una noción precisa de lo que representa una situación de abuso. Y esto requiere un cambio cultural importante. Pero una cosa adicional que quería decir es que esto es más frecuente de lo que imaginamos, desgraciadamente, y creo que se ha agravado en el contexto de la pandemia, y se ha agravado porque también tenemos muchísimas menores de edad hipersexualizados, muchas veces porque viven nada más en condiciones de hacinamiento, y por tanto son testigos de situaciones del mundo adulto que no corresponden, y por tanto esto ocurre frecuentemente en los colegios, y creo que es bien importante también que nos propongamos como país actualizar nuestros protocolos, profundizar los protocolos, atender adecuadamente a las familias, en fin. Ese tema es fundamental y me encantaría que profundizáramos un poco en eso, porque resulta que uno dice, claro, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes hoy día tienen mucho más acceso a internet, no siempre regulado o no siempre supervisado, entonces uno no sabe finalmente qué es lo que están viendo, es tarea de los papás, mamás o apoderados, pero en estricto rigor no siempre se cumple, porque también lo ignoran estos adultos. Y el tema está en que además en los colegios tampoco estamos entregando todas las herramientas, no solo para yo protegerme, hombre o mujer, sino también para cómo evitar construir eventualmente un abusador, porque lo hace probablemente siendo abogada del diablo, sin conciencia de lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se aborda o qué se podría hacer de acuerdo a la experiencia de ustedes en los colegios para ir atacando esto? Nosotros estamos haciendo todo un trabajo con las comunidades educativas de los otros establecimientos municipales de la comuna y también estamos invitando al resto de los colegios, que suman 57 colegios en la comuna. Y es un trabajo que tiene que ver con el bienestar, abordando por una parte la crisis en salud mental que estamos viendo, bien lo decía Gonzalo, la pandemia nos ha afectado a todos, pero a los niños, niñas y adolescentes de una forma distinta. Tienen menos habilidades tal vez cognitivas o recursos emocionales a los 10 años, a los 7, a los 18, que nosotros que estamos, al menos yo, cerca de los 40. Entonces estamos haciendo todo un trabajo con ellos también desde el bienestar. La resolución de conflictos. En sus propias palabras, yo me he reunido, y lo hago no solamente como alcaldesa, también como mamá. Me he reunido con todas las medias, todos los estudiantes de enseñanza media de los colegios municipales para entender el proceso del retorno presencial a la clase. Desde la emocionalidad, desde la salud mental. Y en sus palabras, necesitan poder aprender a resolver los conflictos positivamente, adecuadamente. Enfrentarse nuevamente a los espacios de sociabilización. Y entender que cuando alguien opina distinto, no te está agrediendo. Tiene un diferente punto de vista. Y lo estamos trabajando con psiquiatras, con nuestros psicólogos, con los equipos de convivencia escolar. Pero también lo estamos trabajando con los papás. Yo que soy mamá, muchas veces siento que me faltan herramientas. O me falta conocimiento. O me falta también el autocuidado para no explotar en una situación, bueno, en la que todos nos hemos sentido muchas veces agobiados. También estamos haciendo un trabajo con los padres, con las madres, con los apoderados, para poder entregarles a ellos, primero, antecedentes de lo que están viviendo sus hijos. Y segundo, herramientas para poder enfrentar esta crisis de salud mental que estamos viviendo. Bien, habíamos entonces conversado también.